35 menores, la estación, blackboard 9, ahora boarding at 9, el primer 4 y tenemos aquí la habitación que es como la de matrimonio así más grande, la verdad es que la decoración está guay, me molan estas mesillas en realidad y Alberto el pobre le ha tocado dormir aquí en el salón que eso se convierte en un sofá cama y luego tenemos aquí la cocina que tiene aquí un arco muy chuli, es pequeñita pero bueno tampoco la vamos a utilizar mucho y vamos a ver que más hay luego están las escaleras que son un poco peligrosas, ya hemos hablado que igual nos vamos a matar vamos a cotillar que esa es su habitación que tiene las camitas individuales y luego lo mejor, lo mejor de esta casa es esto la pedazo de terraza ya está aquí Alberto de hecho tenemos ahí una barbacoa y el mar la verdad es que lo tenemos súper cerca así que está muy guay que ya estás colocando hasta la sombrilla un calorez fallet y nada pues esa es nuestra humilde murada durante 5 días que vamos a estar aquí y no sé lo que grabaremos porque claro como a la playa me da un poco miedo llevarme la cámara pero bueno algo grabaremos así que que empieza el vlog chicas pues mirad a ver estamos en Málaga y nos hemos mirado bueno no de Málaga ya lo sabía bueno ya la hora de que ayer lo que pasa es que ayer no grabamos nada porque al final no grabamos nada porque tampoco hicimos mucho pero estamos muy cansados y hoy hemos venido a la fecería a la verdad que sí y os quiero enseñar una calle que es muy famosa aquí en Málaga que se llama no sé si la calle ha venido a Larios y mirad que bonito lo tienen todo lleno de puestos y es súper guay no desde abajo ¿qué haces? desde abajo ¿qué haces? bueno es que Cecilia dice que se ve fatal hombre todo el mundo creo que esta perspectiva no favorece a nadie nos hemos perdido nos hemos perdido la mano no está nadie ah vale nos perdemos por Málaga el título perdidos por Málaga porque no tenemos ni idea ni nada vale chicos definitivamente somos unas pingadas y pensamos que la feria estaba todo el día y resulta que justo la feria de Málaga la cierran y es feria solamente por la mañana entonces hay otra que está pues un poco más lejos así que nada nos han comentado por aquí cosas que hay que hacer y eso pero vamos que son unas pingadas de manual eh bueno chicas pues al final hemos venido a un sitio que no sabemos ni como se llama en Siria que está todo petado por lo de la feria entonces hemos pedido jamás serrano patatas bravas y croquetas estas son las cosas cuando alguien se pone a grabar pero que no se habían dado cuenta si es que es eso cuando grabamos se callan pero mirala mirala ahhh 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 bueno no sé si me habéis estado hoy pero ya estamos en la feria ya nos hemos metido en una caseta porque nos ha dado una promoción en este teléfono no da igual el caso es que ya estamos por aquí que venga aquí más a mi de por la noche así que nada pues ahora que se cueste por aquí alex alex hola chicas pues nada ya es otro día también y vamos a hacer una mega barbacoa lo que pasa es que ninguno sabemos encender la barbacoa realmente entonces no sé qué va a salir de esto hemos cogido hamburguesas de pollo mini hamburguesitas que también son de pollo por lo que veo pinchos moronos que ahora es que tengo un mazo de hambre de esto y estas cosas de estas de surtidos con putifarra y con morcilla chorizo etc etc nada eso se van a poner ahora ahí al lío luego también tenemos verdura vale que estamos estamos en plan sano lo que pasa es que la todavía no está aquí y ya está ya está hecho el fuego no había más misterio bueno a ver qué sale de esto a ver si no incendiamos la casa fue golector tomida animación barbacoense así a la mina tenemos nuestros primeros pinchos conseguidos gracias a los artistas aquí presentes estamos esperando tenemos hambre pero bueno no pasa nada el baile es nuestro último de aquí en malagaja y nos hemos venido aquí para las ferias de marrón y mirad mirad el ambientillo que hay a ver si nos tomamos un cartón que creo que es aquí lo típico que debe ser como un rebujito ya de su o algo así y nada luego no tenemos que ir vamos a escapar no juntos nadie nos encontrará cogemos el cochecito y adotiremos para que te quiero no déjamelo yo que te quiero niña de corazón creo que queda patente que no sabemos bailar pero no pasa nada no creo que sucede hola hay un sorteo en el canal bueno chicos omiten mis pintas vale que nada estaba yo aquí editando el vídeo y despedimos el vídeo allí sí pero creo que lo del cartel el cartel es súper peligroso porque o sea demasiado turbio para sacarlo en youtube lo siento mucho así que me despido desde casa ya que ya hemos vuelto así que nada si os ha gustado ya sabéis manitas arriba comentar todo lo que queráis recordar que tenemos un sorteo activo así que si queréis participar ya sabéis ir al vídeo que si queréis suscribiros suscribiros y si no no lo hagáis pero nos haría mucha mucha ilusión ya lo sabéis y nada nos vemos en el próximo vídeo así que un besote enorme y mundial chau